salir del closet. Hay libros en los que pueden proporcionárselos a sus papás, a sus hermanos, a sus familiares, una vez que salen para que los lean. Esto es una ayuda. Ahora, si quieren más ayuda, consigan un psicólogo. El psicólogo les puede apoyar. Aclaro el punto, busquen un buen psicólogo, porque actualmente todavía existen los psicólogos que te dicen que eres homosexual y salen con el hecho de que eres un enfermo. A ver, la homosexualidad no es una enfermedad. No somos enfermos. También, esa es una de las telarañas que tenemos en la cabeza. Quítensela de encima. Simplemente es una preferencia sexual. Y está comprobado que hasta en el reino animal, esta preferencia sexual se da. Muy bien. Entonces, chavos, vayan tanteando la situación. Vayan buscando esta información. Si quieren irlo haciendo pausadamente, vayan haciendo como que dejando detallitos, que se vayan percatando poco a poco de qué onda con ustedes. Por ejemplo, con los hermanos es más fácil porque los hermanos ya nos conocen, están con nosotros, pueden, por ejemplo, apoyarnos. Y si ya sus hermanos lo saben, porque incluso a veces ellos son los primeros que te dicen, oye, ¿te gustó tal chavo, verdad? Chavos, si ya el hermano dio pie, pues que esperan. Háganlo. Al contrario, esto nos puede ayudar y apoyarnos demasiado para poder seguir adelante. Y si tenemos el apoyo de un hermano, de un primo, de una tía, una mamá o un papá, pues ya tenemos la mitad del camino ganado. Ya nada más es cuestión de que vayamos poniéndonos de acuerdo con esa persona o con esas personas, porque puede ser más de uno, y salgamos y se lo digamos a lo que son los demás miembros de la familia. Saúl, me encantaría que nos pudieras dar lo que es tu testimonio, pero lamentablemente mi teléfono ahorita no está funcionando. Tengo un problema con el chip, no me lo reconoce, entonces no puedo hacer lo que es la conexión para que puedas hablar con nosotros al aire. Me encantaría, pero ahorita sí no tengo teléfono para los que me han estado mensajeando, whatsappeando, se han dado cuenta. Prácticamente estoy incomunicado desde hace tres días. Un saludote, Martín, que ya estás aquí también. Y aquí tenemos a Caín, que nos está pidiendo que le mandemos algo por Face. Ahorita te lo mandamos en cuanto podamos, Caín. Y bueno, chavos, les voy a poner otra canción. Estas canciones que escogí el día de hoy, pues la mayoría de ellas hablan acerca de aceptación o son de cantantes que hablan acerca de la homosexualidad, nos están apoyando y cuestiones por el estilo. Ahorita viene una de Gloria Trevi. La puse porque precisamente habla, si han visto este video, este video habla acerca de la aceptación, no solamente para homosexuales, sino para cualquier tipo de aceptación. Se las dejo y regreso en un momento más. Soledad, la única que viene cuando todos se van, La única con la que puedo llorar, que no me hace ni un reproche, deja que me desahogue. Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano Y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere, despétasalo Y hazlo que sienta esto Que me tiene a mi aquí sin aliento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad, soledad Destidad de noche o de claridad Me dices al oído Que él no volverá No me das ningún consuelo Pero hablas con la verdad Sí, ámalo como a ninguno Que no quieras saber más del mundo Que no reconozca familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso él aguante desprecios Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorándote a gracias Y entonces, solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad, soledad Soledad Pride Radio E híbrido Te invitan a pasar una noche inolvidable Con todo el staff Queremos conocerte y convivir contigo Te esperamos este 25 de marzo En Florencia 56 Zona Rosa, Ciudad de México Entra a www.prideradio.com.mx Y regístrate en la lista de invitados Pintamos tus oídos a todo color Pride Radio La radio diversa Más bonita que ninguna Si tú quieres ser más bonita que ninguna No te pierdas Uno, dos, tres Ya te encontré Donde encontrarás temas como Noticias Vida Estilo Moda Salud Información diversa Todo esto con un toque divertido Único Y ameno Todos los jueves de 8 y media A 10 de la noche A través de Pride Radio La radio diversa Y bueno chavos Y bueno chavos ya de regreso con ustedes Este Chavos Pues Exacto Martín Ya en la próxima semana Te voy a tener aquí Vamos a poder hacer el programa juntos Ya lo estoy esperando Espero que ya se te hayan quitado Espero que ya se te hayan quitado los nervios Espero que ya se te hayan quitado los nervios Porque la semana pasada me dijiste que te estabas muriendo de nervios Que ya te habías comido todas las uñas Hasta la de los pies Y bueno Chavos ¿Qué vamos a hacer para salir del closet? Yo les recomiendo por ejemplo Obviamente que Se instruyan Que lean Hay un libro muy famoso Conocido por la cultura Gay Lo que es papá, mamá Soy gay Esta es una guía Una guía para comprender la orientación Sexual Y las preferencias sexuales de los hijos Este libro está enfocado Para Familiares y papás Es de Editorial Grijalvo Y lo pueden comprar regularmente En lo que son las librerías Como son el armario Abierto En Gandhi Lugares así Se los recomiendo mucho A mi me ayudó mucho Cuando Salí del armario Mi salida fue un poco Rara Pero Chavos Vayan planeándolo Vayan este Haciéndolo Pues Algo Paulatino Váyanse apoyando Ahora Salir del armario No solamente es salir En una sola cuestión Es un proceso Largo Lento Que se va llevando Paulatinamente En la familia Esto puede Tomar Varios meses Varias Semanas Varios Años Chavos Tomen en cuenta Lo que Lo que significa Para sus papás Para sus hermanos Familiares Entonces Si ya salieron Del closet Tampoco sean Tan descarados Sabes que ya Al día mañana Siguiente Traigo a mi novio Si quieren Si quieren ir Presentándole Amigos Familiares A Lo que es Este Digamos a su familia Pues vayan escogiéndolos Yo les recomiendo Si tienen de su grupo De amigos Escojan Digamos Como Los primeros Que van a presentarles Chavos Que sean De su grupo De amigos Iguales a ustedes Los papás Lo primero Que piensan Cuando uno Les dice Soy Homosexual Es que Vas a salir Una jotita Vas a terminar Como estilista Y no es que Estés Estereotipando Pero Es la verdad Que Vas a terminar Este Hasta de Sexo Servidor En la calle A ver Hay que romper Este estigma En los papás En la familia Entonces Hay que presentarle Amigos Que vean Que son Como nosotros Que están Estudiando O que están Trabajando Cuestiones así Ahora No es lo mismo Salir Cuando estamos Chavos En la prepa En la secundaria A salir Cuando estamos Grandes Ya es Un concepto Totalmente Diferente Porque Para la gente Que ya es mayor Y salir del closet Es un poco Más difícil Porque es Choca con toda La ideología Con toda la vida Que ya armaron A su alrededor Entonces Salir una Persona Que tiene Ya más De 30 30 años 40 años Pues si Choca demasiado Incluso En los antros Ustedes pueden Llegar a ver Por ejemplo A los Típicos Señores A los que Les luego Dicen que andan Detrás de chavitos Muchos de estos Señores Acaban de salir Del closet Se van a los Antros Donde Hay pulo chavito Aparte de Porque les gustan Los niños Es porque En realidad Quieren Vivir el proceso Que a lo mejor Ustedes ya vivieron De chavos Que se iban A los antros Al cabaretito Al Lollipop Y a todos Esos antros De zona rosa Donde van con Todos sus amigos A echar el desmadre Esto ellos No lo vivieron Entonces Ellos no tienen Un grupo De amigos Homosexuales Con los cuales Terminen en el Biff De zona rosa Tomando café Después del antro O que se reúnan El jueves No Por eso mismo Martín Dije No es Que esté Estereotipando Con todo respeto Sé que eres Estilista Es una profesión Muy decente Pero Es la idea Que los familiares Y los papás Principalmente Se hacen de nosotros Que vamos a terminar Siendo la última El último escalafón De la sociedad Nada que ver Entonces Chavos Vayan poco a poco Si quieren ayuda psicológica Háganlo Yo lo recomiendo Pero Váyanlo midiendo Vayan tanteando La situación Ahora Si salieron en la casa Si ya Tienen años Y su papá Los acepta De su familia También Y quieren salir En el trabajo Ahí si Yo les recomiendo Que sean más discretos Porque Podemos tener Muchos amigos Muchas amigas Y llevarnos De pelos Con todos ellos Pero en realidad No No sabemos A quien Contárselo Así bien Lamentablemente En los trabajos Pues bueno Tenemos un grupo De amigos No precisamente Bueno No amigos Más bien Son compañeros Laborales No es lo mismo Que amigos Porque Un compañero laboral Se vuelve tu amigo Pues ya cuando Su vida Fuera del trabajo Es más contigo Cotidiana De que nos Vamos a Al antrocho Chupar A tomar Una chela Salir Al No sé A comer Pero ya Fuera del trabajo Hay veces que Salir del clóset Con la persona Indicada Nos puede beneficiar Mucho en el trabajo Sí Pero también Nos puede perjudicar Si no sabemos Con quién salir Porque Esta persona Puede ir Contárselo A 20 mil personas Y de que Tú hayas dicho Sí 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 Soy gay Para cuando Regresa el chisme A ti Ya te casaron Ya te Pusieron Con 20 mil Tipos Que te acostases Aunque a 20 mil Tipos Ni los conoces Y que incluso A lo mejor Si fulanita Tronó en su matrimonio ¿Qué es lo que